Hola, buenos días. Estamos aquí en Tenerife y les informa Licántropo, de Licantumblur, del Licantube. He venido aquí a Tenerife básicamente para la gran party de Tenerife, la gran party, esa gran sonada en todas partes. Es una de las más grandes de España y me quedaba al lado, ¿sabes? Porque de Gran Canaria a Tenerife hay dos horas y media en el barco de armas que estuvimos desde las siete y media de la mañana para venir aquí. Bueno, básicamente haré vídeos todos los días para que veáis la evolución, los talleres, para que lo podáis ver todo ya que los que no han podido venir podáis llevaros una buena impresión de lo que es el festival, lo que es el SummerCon, que es un evento entre un salón del manga y un festival del cómic. De todas formas ya lo veréis, ¿vale? Y espero que os lo paséis tan bien como me lo voy a pasar yo. Un saludo y hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí de nuevo en Tenerife, lógicamente, como llevo diciendo todo el vídeo, para asistir a la gran party. Ya, estoy un poco sudado, ¿vale? Porque hace un calor increíble. Ya, como podéis ver aquí, me han dado ya la acreditación para poder entrar mañana a la gran party. Mañana. Ustedes lo veréis mañana. O sea, que va a ser hoy para ustedes. Bueno, da igual al tema. Me he cogido una habitación de un hotel así, de baratillo, de la zona, porque no me permitían quedarme allí a dormir. Bien, pues nada. Y claro, hasta mañana no me lo permiten, así que voy a quedarme al menos una noche aquí a pasar la noche en un hotel. Y vale. Y nada. Ah, y tampoco me han dejado grabar lo que es dentro de la gran party, ya que tuve que ir a colocar mi ordenador. Pero no me dejaron grabar. Dicen que hasta mañana nadie puede grabar, ni sacar fotos, ni decir nada. Como si fuese algo todo secreto, ¿vale? Y tampoco es que sea, wow, va a haber Iron Man. No, tío. Es una jodida round party, ¿vale? No vas a ver nada. Bueno, da igual al tema. Ya he dejado mi ordenador y mañana empezará lo bueno. Así que espero grabar algo más esta tarde noche, cuando vengan aquí los colegas. Y nada, espero que disfruten este pequeño vídeo que he hecho hoy. Un saludo y cuídense. Espero nunca llegue a grabar nada.